Música Mira como puede ser, este es nuestro vigilante, la frontera se cae ante ti Música 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 A mí no me gustan esos pelados. Son demasiado hechones. Lo que quieren es divertirse. Un personal de ferretería. Nunca van a conectar con la oficina. Lo único que quieren es subir y ver sangre. ¿Y usted? Yo por dinero mato a quien sea. A mí todavía me quedan sentimientos. Yo los míos los dejé en la cárcel. Pagué un año. Era un tipo sano. Bueno, cuando salí nadie me ayudó. Salí malo y lleno de rencor. La cárcel es lo peor que le puede suceder a un hombre. Por eso cada vez que mato es como si me estuviesen pagando algo que yo sufro en ese maldito infierno. Y ya murió estando yo preso. A la ciudad le tengo rabia. Me gustaría incendiarla. ¡Sigue la tiempo Colombia por mundial! ¡Sigue la tiempo Colombia por mundial! Soy el hombre ¿Cuál? Que viene de Grey ¿Siempre va con los guardias? Siempre Pero me van a matar Es que hay paralelas, ¿eh? ¿Y si no lo hago? Teor para usted Ya cobro la mitad ¡Siempre va! Si, 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 mi, si, 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 si... Y ahora el vencedor del sur Y solo el vencedor del sur ¡Suscríbete al canal! 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 hora